Hola chicos, ¿cómo están? Estoy completamente feliz de anunciarles la nueva alianza comercial que creamos con Mundo BFX. Beneficios exclusivos para los clientes que se creen con el siguiente código que los voy a dejar acá, adjunto. Y estoy realmente contento porque son beneficios que no habíamos conseguido antes. Es un broker chileno, el único broker chileno, y la verdad que completamente feliz. ¿Por qué? Porque hay beneficios en webinar, seminarios, bajos spread también, tenemos grupos de Telegram que son completamente exclusivos, donde hay señales, noticias, información, pero de primer a primer nivel, y estamos súper, súper contentos por esto. Yo por lo menos, muy feliz de haber, esperaba que BFX confiara en mí y en el trabajo que estamos haciendo, así que vamos con todo, se vienen muchas más cosas, así que vamos.